Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó, cerquita? Eso fue descomunal Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me sorrimos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así, bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mariquita, qué juguetería A los Toy Story, yo soy tu bella chía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche, pero va a sentar de día Me dice al DJ que le pongo una de donos Y no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Como tú te mueves así, bien, bien, mami Ve cómo está toda la puerta Esca como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? Como me vengo, cerquita Eso fue descomunidad Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Dale, trá, tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared Todo se trata y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Toma cielo, mami, contra la pared Colいます 不到 el perreo Perreo Yeah yeah yeah, yeah ¡Gracias!